Ayer y anteayer la agenda política estuvo ocupada por la cumbre de la CELAC, la cumbre de 33 países latinoamericanos, donde hubo 14 mandatarios acá en el Sheraton, a partir de la cual se habló mucho y se dijo mucho, pero en la cual, francamente, se discutió poco de lo verdaderamente importante para el destino de Latinoamérica. Muchísima hojarasca quedó en los medios de comunicación, que el destrato de masa a Uruguay, que nosotros también, obviamente, nos cagamos de risa, que le dijo hermanos menores, cómo respondió la calle Pou, que dijo que esto es Disneylandia, no se sabe si irónicamente o qué, que si es un club de amigos ideológico, como también dijo el Cusquito en la calle Pou acá, que si la canciller chilena cree que el embajador Bielsa es un hueón, como trascendió en un audio, que por eso echaron a su vocera, que los furcios de Alberto Fernández, que también acá nos cagamos de risa, porque obviamente uno se ríe de los furcios. Pero la verdad, la discusión aparece muy chata si tiene que ver con esto. La mayoría de los presidentes, al margen de cómo lo trataron los medios de comunicación, también hicieron foco en las cuestiones político-institucionales, por decirlo de algún modo. A ver, no le estoy restando importancia a esto, pero hicieron foco en la democracia, en las instituciones, en la ultraderecha, que dijo Lula, no tiene que dejar a Argentina que el pueblo argentino que se apodere del gobierno aquí. Lo planteó también Alberto Fernández. La denuncia de las violaciones a los derechos humanos también finalmente se terminó convirtiendo en el eje, porque tanto Gabriel Boric como Gustavo Petro destacaron que no puede haber presos políticos en América Latina, y los hay, porque Daniel Ortega los tiene en Nicaragua desde hace mucho tiempo, y de hecho algunos de esos presos políticos eran los que se iban a postular a presidente en contra suyo, o sea, no son solo violaciones a los derechos humanos, sino también rasgos de autoritarismo rampante, absolutamente intolerable, que Alberto Fernández eligió no destacar en este caso, que de algún modo le permitió también a quienes como la Calle Pou o como Mario Abdo Benítez querían hacer de esto el eje central de la cumbre, lo hicieran. La verdad que uno ve que Cancillería también se terminó enfrascando en eso al poner eje en la situación de Venezuela, por lo menos en las discusiones previas, en los off the record que se dieron desde allí para intentar interpretar lo que pasaba en la cumbre. En fin, los temas de democracia, de derechos humanos, de atentados con la democracia, son súper importantes para hoy, pero no hacen al mañana, no hacen a lo que uno esperaría que se discuta en una cumbre de este tipo, que tiene que ver con qué trabajos van a tener nuestros hijos. Recién hablábamos de los nombres, ¿no? ¿De qué va a trabajar Marti, que ahora tiene 13 años, o Mara y Dona, que ahora tienen 12, o Manuel, que va a cumplir 8, o Maite, que cumplió 5, o Caia, que también tiene cerca de 12, ¿no? 13. ¿De qué van a trabajar cuando sean grandes? ¿Lo estamos pensando ahora? Bueno, pensar la economía es eso. Pensar la geopolítica a nivel mundial también es eso. Es pensar que en algunos lugares se va a pagar 40 dólares la hora a las domésticas, como en Hawái, en Estados Unidos, y en otros lugares un médico no va a soñar siquiera con ganar 40 dólares la hora. Pero va a ser mucho peor, porque se van a profundizar las tendencias desigualadoras que hay hoy vigentes. Entonces, lo que podemos hacer es mirar a eso con resignación, es decir, nos toca abastecer de materias primas al mundo rico, o pensar cómo lo cambiamos. Y la verdad, el único que se refirió a este tema, que es un tema sobre el que sí había hablado la generala Laura Richardson, la generala del Comando Sur, que destacó las riquezas que tiene Latinoamérica y por qué Estados Unidos tiene interés en explotarlas desde su perspectiva, desde su posición de poder, el único que habló de esto en la cumbre, que dedicó el grueso de su discurso en la cumbre a esto, fue Gustavo Petro. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que es presidente de Colombia hace apenas 4 o 5 meses, fue realmente una voz distinta en la cumbre de ayer. Arrancó diciendo algo escalofriante, que por ahí no tenemos presente. A mí me sorprendió cuando lo escuché. Teniendo el 8% de la población mundial, los latinoamericanos, tuvimos el 30% de los muertos por COVID. Muchos más muertos por COVID que nuestro peso en la población global. Y él dice, esto fue un fracaso. Mostró que somos un fracaso, que fuimos un fracaso frente a una amenaza a nuestra existencia, como la que planteó un virus de escala planetaria. ¿Y qué dice Petro? Que esto va a seguir pasando en tanto en nuestros países no nos coordinemos para aprovechar nuestras riquezas y cambiar ese futuro de las caías, de los manus, de las maites, de los martis, de las maras y donas, de todo lo que viven acá, que se llamen como se llamen, hablando de qué laburo van a tener. Y lo que dice Petro, que integra para mí, como ningún político argentino, lo hace varias cuestiones, lo dice en su discurso que yo quiero compartir con ustedes. Y ¿saben qué? Voy a compartir como cinco minutos del discurso de Petro. Si pueden, paren la oreja, porque lo que dice no tiene desperdicio. La crisis climática tiene el potencial de acabar con la especie humana en cuestión de apenas dos siglos. Y con la mayoría de las especies grandes del mundo, en décadas, empezando por las del mar. Es la vida la que está en riesgo, toda la palabra que se ha inventado el español para definir esa nueva realidad de una extinción de la vida, es el omnicidio, porque lo produce el ser humano, pero no todos los seres humanos al mismo tiempo. Es el consumo y la producción de petróleo, carbón y gas, al ser utilizado por el capitalismo fósil en su acumulación ampliada de ganancias, lo que puede matar la humanidad. Eso dice la ciencia. Esa crisis, que no es asumida hoy por este capitalismo de los últimos 30 años que algunos denominan neoliberal, no puede asumirla. Puede llevar a la extinción de la humanidad. Habría la posibilidad de que una especie de nueva fase del capitalismo, si es posible, que lograra aceptar la planificación a escala mundial de la transición por parte de poderes públicos, que aceptara acabar los paraísos fiscales, que aceptara cambiar en el sistema financiero mundial deuda por acción climática, entre otras de las realidades, como desvalorizar por completo el capital fósil, cosa que puede ser una ilusión, quizás ya no lo puede hacer el capital en el mundo. Dejo ese interrogante. Pues la única forma de superar la crisis. En América Latina tenemos unas cartas geopolíticas de inmenso poder para hablar, si hablamos juntos. Uno, la selva amazónica. Claro, con Bolsonaro no podía hablar de este tema. Fue terrible ver en la COP 27 el stand de Colombia lleno de gente y el stand de Brasil al frente vacío porque Colombia estaba hablando de salvar la selva amazónica y Brasil no. Ese hecho nos mostró la importancia que tiene el tema si nos juntamos. Salvar la selva amazónica es el tercer, tercer pilar de una agenda de salida de la crisis climática para la humanidad. Con recursos propios y no propios podemos hacerlo. Es una carta geopolítica, es que en nuestras manos está una de las posibilidades de vida de la humanidad en territorio latinoamericano. no es maleza, es la realidad, es la vida. Aún si salváramos, si reforestáramos todo el planeta hasta su último metro cuadrado, aún así la crisis climática puede matar a la humanidad porque su única salida no es más sino disminuir a cero el consumo de petróleo y carbón, es decir, desvalorizar por completo el capital fósil que ha sido el capital en los últimos dos siglos y medio. Tamaña tarea, obviamente, implica un cambio real de la situación del poder y de la economía del mundo, pero aquí hay una solución parcial e importante, la selva amazónica. Dos, he propuesto que la integración en materia de redes de energía eléctrica que pudiera juntar desde el sur de la Patagonia hasta la Alaska en una red poderosa de la cual ya la mayor parte está construida y solo quedan unos tramos como el de Colombia y Panamá y otros por lograr si esa red tuviera fuentes de energías limpias los vientos del sur y los vientos del norte de Sudamérica el sol de los desiertos del norte de Chile el agua poderosa de nuestra América del sur desde las cataratas de Iguazú y otras los soles que caen todos los días en la altillanura colombo-venezolana y en la Guajira la geotermia que por todos los Andes en Sudamérica y Centroamérica podría brindar fuentes de energías limpias el norte de México etcétera podrían dar tanta energía limpia porque Sudamérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo segunda carta geopolítica de poder si nos unimos podría otorgar tanta energía a esa red eléctrica que no solamente tendríamos seguridad no solamente seríamos excedentarios en la generación de energías limpias para nuestras propias sociedades para las que tienen por razones geográficas déficits sino que podríamos ser un motor para ayudar a fuerzas progresistas de los Estados Unidos y el Canadá a cambiar su propia matriz de energía eléctrica si Estados Unidos no pasa a ser una economía descarbonizada la humanidad muere y nosotros podemos negociar ese tratado podemos negociar nuestro propio poder que ellos necesitan la energía limpia claro que hay una posibilidad de integración de las Américas pero sobre la base del reconocimiento de nuestro propio poder sobre la base del reconocimiento de nuestro propio poder lo que dice Gustavo Petro primero te muestra que no es todo tan superficial como aparece en general en los medios de vez en cuando hay gente que habla en serio y que dice cosas en serio después no te la pasan no es lo que va a destacar un medio que probablemente tenga intereses atados a que nosotros nos mantengamos en el subdesarrollo y el negocio lo hagan otros pero lo que dice Petro también es una solución vos lo escuchás y no es solamente la consigna o el eslogan es cómo hacerlo y lo que propone respecto de cómo hacerlo es un cambio profundo del sistema integra distintas situaciones como ningún político argentino discúlpenme discúlpenme como ningún político argentino lo hace se parece un poco a lo que nos decía ayer Álvaro García Linera el ex vicepresidente boliviano no alcanza con repartir migajas si se mantiene un sistema tributario por ejemplo que convalida la concentración de ingresos y la fuga después de esas ganancias y tampoco alcanza con tratar de frenar la fuga de divisas de un país si las offshore siguen ahí lo dice Petro que se comprometan a que las offshore dejen de ser un refugio para que nuestros millonarios le escapen a la obligación que tuvieron históricamente de contribuir acorde a su capacidad contributiva lo que dice Petro es que no hay que exportar el crudo y el gas para reemplazar el que se acaba en Rusia y en Medio Oriente pero que se puede financiar esa descarbonización pensando en la transición que esa transición tampoco se hace exportando el litio en bruto para hacer baterías más limpias que el gas que es lo que en todo caso parece que quiere la general Laura Richardson porque destacó que su interés como seguridad nacional de Estados Unidos es pisar hacer pie firme acá en el triángulo del litio de Argentina Chile y Bolivia pero tampoco es exportar solamente el litio lo que hay que hacer dice Petro es industrializarlo acá pero tampoco alcanza con hacer la batería de litio acá que es también la visión que tiene una parte del gobierno sino que hay que pensar la transición de tal modo que salga de acá el conocimiento para la nueva matriz energética como hizo Nokia como hizo Finlandia con Nokia que tenía tecnología de acerradero porque exportaba la madera pero de repente se dio cuenta de que el acerradero necesitaba comunicaciones remotas y empezó a exportar celulares bueno lo hizo después de recorrer un camino no tiene por qué ser una revolución un fogonazo una toma de la bastilla y esto lo muestran también tipos lúcidos como Petro pero lo que sí tiene que ser es un cambio revolucionario el que empujemos de vuelta para que nuestros hijos tengan buenos laburos y se quieran quedar a vivir acá con nosotros un poco también para que el planeta no explote y para que haya humanidad de acá a 100 150 años pero ante todo en el corto plazo para vivir mejor los que ya estamos acá hasta las 16 con Alejandro Bercovich